Amén. Oh, gente, oh, preadosa, oh, dulce, sierve María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sea el motivo de alcanzar las calumnias procedidas. Es la bendición de Cristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado conseguido. Ave María Purísima, sin pecado conseguido. Ave María Purísima, sin pecado conseguido. Y nos cumplimos con la sangre de Cristo, y el Padre, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado conseguido. Ave María Purísima, sin pecado conseguido. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a ponernos en un momento de invitación para entrar en esta oración de perdón. Salud, hoy cargo yo la cruz por brillar en luz, te pido me perdones si puedes por favor, oh Dios yo me arrepiento del mal que te enseñó. Salud, hoy cargo yo la cruz por brillar en luz, te pido me arrepiento del mal que te enseñó. Salud, hoy cargo yo la cruz por brillar en luz, te pido me arrepiento del mal que te enseñó. Salud, hoy cargo yo la cruz por brillar en luz, te pido me arrepiento del mal que te enseñó. Salud, hoy cargo yo la cruz por brillar en luz, te pido me arrepiento del mal que te enseñó. Estamos aquí en esta noche, tus hijos a los que tú llamaste estar presente en esta noche. Tú eres el creador. Tú eres el creador del universo, tú eres el creador de la vida. Tú eres el creador de la vida. Tú eres el creador de la vida. Tú eres el creador de la vida misma de cada uno de nosotros. Pero sobre todo, tú eres ese padre. Tú eres ese papito. Tú eres ese haba. Tú eres nuestro haba. Y estamos aquí, padre. Para pedirte perdón. Te pedimos perdón, padre. Porque no hemos seguido tus mandamientos. Esos mandamientos que tú le diste a Moisés hace muchos años, Padre. Te pedimos perdón, Padre bueno del cielo, porque no te amamos sobre todas las cosas. Porque muchas veces, Padre del cielo, sin querer tomamos tu santo nombre en vano. Te pedimos, Padre bueno del cielo, perdón, porque no santificamos las fiestas, esas fiestas, Señor, que tú has declarado y que nosotros decidimos seguir las fiestas mundanas, seguir las fiestas del mundo y no santificar y no apreciar ese amor, ese amor y esa misericordia que tú nos das a diario. Te pedimos, Señor, porque me metí entonces esos actos impuros, por ser codiciosos. Te pedimos perdón, Padre, por querer lo que tiene mi hermano, lo que tiene mi hermana, por no estar satisfechos con lo que tú me das, con lo que tú provees, porque quiero más, porque queremos más. Perdón, Padre, perdón, te pedimos perdón, porque no podemos honrar muchas veces, por la falta de honrar a nuestros padres, por no armar al prójimo, por no seguir ese mandato que tú mismo nos dejaste, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Te pedimos perdón por eso, Padre, y al mismo tiempo te damos gracias porque sé que tú eres ese Padre misericordioso y tú quieres la redención, tú quieres la salvación de tu hijo, de tu creación, porque tu creación es perfecta. Tu creación es perfecta, tu creación es perfecta. Gracias, Padre, porque sentimos desde ya ese abrazo. Gracias, Padre, bueno del cielo, por darnos a tu hijo, por medio de nuestra Madre Santísima, la Cierre, la Hijo y María, la quien dijo sí. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, 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 bendito seas y alabado seas, bendito y alabado seas. Hoy de noche cantaremos celebrar su poder, con alegría de corazón, como el que va con la pauta al monte de Yahvé, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos ya dirán, que ellos verán, los oídos de los cuantos oirán. El ojo saltará, con el alza avanzará, la lengua de los suros cantará. El ojo saltará, con el alza avanzará, la lengua de los cuantos oirán. El ojo saltará, con el alza avanzará, la lengua de los cuantos oirán. El ojo saltará, con el alza avanzará, la lengua de los cuantos oirán. El ojo saltará, con el alza avanzará, la lengua de los cuantos oirán. ¡Gracias! 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 eres todo Padre bendito por eso tú no miras nuestros pecados sino la fe que nosotros tenemos y tú vienes a poner tu mano sobre todos nosotros y ven a darme ese auxilio que ese auxilio viene de ti nadie como tú tú eres grande que sea nuestro bendito ser alabado sea el consigno que todas las criaturas que habrán sentido para ti el carácter y toda la criatura de todo el mundo entero que no me envías a ti para que tú eres el poderoso el poderoso de Israel bendito seas tu invitado sea tu santo nombre te damos gracias por esta noche gracias porque tú siempre has estado contado a uno de los hombres de nuestra familia tú te manifiestas en los interregados tú estás allí dando reflexiones en los interregados en las tristezas tú estás allí nunca nos dejas solos con eso te alabamos un desastres addicted absolute contraet un desastre que me importa a una la옆 no en la ¡Gracias! 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 Bustan conmigo al Señor y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y me dio su respuesta. Busqué al Señor y me dio su respuesta. Me libró de todos mis temores. Mírenlo a Él y serán indignados. Y no tendrán más caras de frustrados. Este pobre gritó y el Señor lo escuchó y lo salvó de todas sus amigas. El ángel del Señor hace sus trombas junto a los que le temen y los guarda y los guarda. Busquen y vean cuán bueno es el Señor. Dichoso, ¿ok? Que busca al Señor. Y teme al Señor, pueblo de los santos, pues nada les falta a los que temen. Los ricos se han quedado pobres y con hambre, pero los que buscan al Señor, nada les falta. Vengan hijos y pongan atención. Quiero enseñarles el temor del Señor. Ven. ¿Cuál es el hombre que anhela vivir y desea gozar de felicidad? Guarda tu lengua del mal, tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y haz el pie. Busca la paz y ponte a percibirla. El Señor aparta su cara de los malos y honra a la tierra su recuerdo. Y borra de la tierra su recuerdo. Pero tiene puestos los ojos en los puntos y sus oídos pendientes en su clamor. Por eso esta noche, hermano, vamos a su clamor al Señor. Pero también a bendecir a ese Dios. Bendito. A ese Dios, hermano. A ese Dios que viva este mundo. Apagarme esta luz, hermano. Como no la palabra de Dios. A ese Dios poderoso. A ese Dios que, hermano. Señor, Jesús. Dios, hermano. No haya más que hacer. Les voy a mandar a mi hijo único. Para que venga a cuidar los padres del mundo. Pero no vamos a llamar a ese Dios. A ese Dios que es mando. Que es poderoso. Que es el Dios. Que nos ama con un amor eterno. Y para que venga a su palabra. Como no lo vamos a llamar. A bendecir y a cruzcar el nombre. Que está por encima de todos los hombres, hermano. A ama y madre. A la madre. A la madre. A la madre. Dale la gloria a mi. Porque por él le hicimos salvados. Por él le hicimos por su cruz. Por esa cruz. Donde él nos clavaron. De otros. ¿Sabes? Que jeje. Que jeje. Que jeje. Que mataron. Pero ese cuerpo. De los humanos. Pero el corazón. De los corazones. Estábamos hermanos. Y alabamos a ese desintimino. A ese Dios que vino. El Señor. Con esa misión. Con esa cosa. De ver a una misión dura. Porque era una misión que él tenía que poner. Para salvar a nuestro Señor. Señor, cómo no te vamos a pasar, cómo no vamos a olvidar tu nombre, y en Dios, y en Dios, a mí, hermano, que todos los días, ven, cuando nosotros nos vamos a levantar, porque Él es el que nos da su cruz de la vida, que quito sea, que quito sea, que quito sea, santo, santo eres, y santo es tu nombre, Señor, que alamamos, que bendecimos, que nos da su cruz de la vida, que quito sea, 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 y que quito sea, me puede faltar hasta mi vida, pero nunca quiero que falte, este deseo de amarte, Hasta el final, hasta la locura te amo Señor, ya no te ando las en tu corazón. Ven que te amo, ven que te amo Señor, hasta la locura te amo Señor, ya no te ando las en mi corazón. Ven que te amo, ven que te amo Señor, ya no te ando las en tu corazón. Ven que te amo, ven que te ando las en tu corazón. Ven que te ando las en tu corazón, ya no te ando las en tu corazón. Hasta la locura te amo Señor, ya no te ando las en tu corazón. Ven que te amo, ven que te amo Señor, ya no te ando las en tu corazón. Ven que te amo, ven que te amo Señor. Ven que te amo, ven que te amo. Ven que te amo, ven que te amo. Toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, el poder, porque es nuestro Dios. Y Dios, Señor, es el Dios maravilloso que tenemos, es el Dios bueno que tenemos. Todos los días, el maravilloso nos perdona, hermanos. Todos los días, el amor, cuando la vamos a Él, Él nos responde, Él nos hace de oídos sordos. Él es un Dios maravilloso, Él es un Dios que es el Rey, el Rey, el Señor, el Señor. Para Él sea siempre la gloria, la alabanza, el honor, el poder y todo, hermanos. Porque Él se merece todo lo que tenemos nosotros, todo lo que somos, todo lo que somos. Todo lo que hay adentro de nuestro corazón, el Señor se aplica y nos da la gloria. Él es un Dios de amor, es un Dios que no quiere amarnos tanto, pero tanto, que no quiere que nos vayamos por otro camino. Sino por el camino que es el que nos vayamos, el rito, mi Dios, santo eres, Dios eterno. Santo, santo eres, Padre, te alabamos, Padre, te alabamos, Padre, te bendecimos el Señor. Señor, somos cámaras de todo el Señor. Señor, somos cámaras de todo el Señor. Señor, somos cámaras de todo el Señor. Padre, te bendecimos el Señor. Señor, somos cámaras de todo el Señor. Mi Dios, no nos Service. forest lindo, Rey, llévate del Señor. Señor, somos cámaras de todo el Señor. Resulte y déjame, Señor, sufrirte a tu Dios Purificame y lávame, renuevame, salva de Dios Por tu nombre Purificame y lávame, renuevame, renuevame, salva de Dios Quiero conocer Purificame y lávame, renuevame, salva de Dios Purificame y lávame, renuevame, salva de Dios Te quiero conocer Vamos a tocar el Espíritu de Dios esta noche, hermanos Que todos con nuestras voces amemos al Espíritu de Dios Que es el amor del Padre y el amor de Dios Padre celestial, en estos momentos que amamos Porque aquí estás presente, Padre celestial Y en estos momentos queremos pedirte Que envía tu Santo Espíritu a este lugar, Padre de Dios Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús Y por la intercesión del corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima Ven a este lugar Suplicamos que desciendas en este lugar sobre nosotros Tu poder y tu gloria, Espíritu de Dios Ven, aquí estamos con las manos levantadas Y decirte que estamos dispuestos a que tú vengas a hacer la obra maravillosa Porque decimos que sí Para que tu santa voluntad abra Haga lo que tú quieras de nuestros corazones Espíritu de Dios Ven, Espíritu Santo Ven con tu poder y gloria Ven a llenarnos de ti Ven a santificarnos Ven a liberarnos Ven a limpiarnos Con la sangre preciosa de Jesús Espíritu Santo de Dios Ven, asume el control de nuestras vidas, Señor Ven, toma dominio sobre nuestros corazones Espíritu de Dios Ven, púsenos en tu fuego santo Espíritu Santo Ven a llenarnos de esa paz y de ese gozo Que le enviamos, Espíritu de Dios Toma nuestros corazones Mira cómo están estos corazones Tristes, agobiados, enfermos Espíritu Santo Y por eso te lo entregamos a ti Para que tú obres con libertad A estos corazones Que nos den paz, alegría, gozo Que nos llenen de esa luz maravillosa Tres veces grande Espíritu Santo de Dios Húmblenos con tu fuego santo Toma dominio sobre nuestras vidas Sensibilizanos, Espíritu Santo Levántanos Entrezca nuestro camino Arranca de raíz todo lo que no es tuyo Grita todo lo que nos hace apartar de ti Rompe toda cadena, toda atadura, todo yugo Toda opción que hay en nuestras vidas Espíritu Santo porque deseamos la libertad Ven a deshiervar estas almas Que están sedientas de ti Ven a llenarnos de esta agua viva Que viene y corre dentro todo de nuestro ser Espíritu de Dios Sopra tu santo Espíritu Danos de esa brisa fresca Que le fresca nuestras almas Tenemos que ir de ti Espíritu de Dios Tú eres el agua viva Ven a llenarnos de esta paz Espíritu Santo Úndenos con tu fuego santo Inúndanos de tu amor De tu paz Llénanos de Espíritu Santo En tu fuego Ven Espíritu Santo de Dios Bendito alabado sea Derrama tu gloria En esta noche Espíritu de Dios Sensibilizanos de su fuego santo Bautizanos Señor Con tu santo Espíritu Llénanos de paz Espíritu Santo